Hoy estamos desde Neomundo promoviendo la cultura ciudadana con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y la Alcaldía de Bucaramanga. Estamos promoviendo la campaña Oiga, Respete. En este momento estamos Oiga, Respete, las zonas de estacionamiento. Parquee en un lugar adecuado. Y nos acompaña la familia más querida de Bucaramanga. ¿Qué pasó a mano? ¿Qué pasó a mano? Y lo estamos invitando a todos ustedes aquí a nuestros queridos bumangueses. ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en Neomundo, pero vamos a estar por todas partes de Bucaramanga. Sí, para que todas aprendamos de los buenos comportamientos, ¿sí o no mi amor? La cultura ciudadana que es tan importante mamita en estos días. Claro, porque todo bumangués, ¿qué? Todo buen Búcaro cuida a su bonita. ¿Qué más bonita que esta bonita? ¡Ay, sí! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá!